Hola, soy su amigo Miquel, artista textil. Sé que estos tiempos de crisis nos están golpeando fuertemente a todos, especialmente al mundo del arte en sus diferentes expresiones. Aún así, nosotros los artistas debemos seguir llevando luz y esperanza por medio de nuestras creaciones. Por ello quiero compartirles un poco en mi cuarentena. Saludos a todos. 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 Saldremos de esto amigos, por eso quédate en casa.